Oferta de casa en 20 en exilio intestado, sobre 348 metros cuadrados de terreno, en zona mayorazgo, cerca a la avenida Milchor Pérez y avenida Beijing, próximo a colegios, farmacias y centros médicos. Cuenta con dos departamentos independientes, cada uno de ellos con tres dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con garaje para cuatro vehículos, dos patios, dos jardines, parrillero comisón, lavamanos y batán, por la zona abundante agua todo el día. El precio, 320 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.